Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Aquí mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de mod de Sim. Este mod se encarga de añadir nuevos nombres a nuestro juego. Y estaba verificándolo y ya había hecho una review acerca de más nombres a español para el juego 2 y 4 que está en el canal y pueden verificarlo. Pero estos nombres son en inglés y van de acuerdo con las expansiones que tenga instalada y el otro es muy parecido. Lo único que este tiene nombres de celebridades de Harry Potter, The Games of Thrones y otros más. Entonces yo dije voy a descargarme uno y probarlo y es correcto. Tenemos más nombres pero estos son en inglés. Ustedes saben que a mucha persona le gusta nombrar sus Sims con diferentes nombres, sea español, inglés u otro lenguaje. Y esto le va a ayudar porque yo soy de las personas que cuando creo un Sim no me gusta tardarme mucho en el caso. En el sentido de estar seleccionando lo que le gusta, lo que no le gusta, eso nunca lo hago. Y los nombres lo hago casi siempre aleatorio. Si no es que tenga un nombre en mente. Y nada, me gustó un montón. Sé que el nombre está viejo porque es del 2019 pero lo estuve probando y todavía funciona. Y además de eso pude entrar en el mod y añadirle unos nombres adicionales. Y nada, yo me descargué el de todos los lenguajes que incluye todos los packs. Y esas cositas, ustedes si solamente tienen juego base van a descargar el que dice Vanilla. Y si tienen todos los packs o algunos packs específicos van a descargar lo que dice el creador. Y para los nombres que son de celebridades, los nombres que son royales, o sea de majestad y cosas así. O Harry Potter van a ir aquí y van a descargar los First Name. Y si ustedes desean descargar de alguna otra expansión o Game Pack lo pueden hacer. Como dije, mi preview se va a basar del primero que mencioné. Y el creador o la creadora es A Girl Named Text. ¿Ok? Y nada, voy para aquí que está el archivo. Van a descomprimirlo con WinRar, WinZip o 7zip. Este es el archivo que no está editado por mí. Entonces cuando lo tengan o lo descompriman van a coger el .package. Van para Document, Electronic Arts, Los Sims 4 y vamos a Mod. Y van a colocar aquí el archivo de A Girl Named Text. Y nada, ya tengo todos los nombres instalados. Ahora voy para el juego y cuando esté en el cast, regreso con ustedes. Ok, encontré el mod de más nombre español. Aquí está y lo pueden editar y añadirlo a su juego si desean. Yo lo voy a bajar nuevamente porque yo creo que lo había quitado hace un tiempito atrás. Pero lo voy a instalar nuevamente en mi juego. No sé si va a confligir con el otro. Pero vamos a hacer la prueba. ¿Por qué no? A mí me encanta hacer prueba. Y vamos a descomprimirlo también como hicimos con el de A Girl Named Text. Vamos a Document, Electronic Arts, Los Sims 4. Vamos a Mod y vamos a colocar aquí el archivo de Katabron. ¿Qué se llama el creador? No me acuerdo muy bien. Así que pido disculpas pero voy a leerlo. Katabron Spain se llama. Perdone que utilicé la voz un poquito más alta pero guoncho que freaking nombre. Anyways, voy para el juego y creo que lo voy a editar. Le voy a poner unos nombres y apellidos adicionales que tengo en mente. Eso lo voy a hacer fuera de cámara. Voy para el juego ahora. Ok, mis amores. Ya estuve al juego y no tuve ningún problema con los dos mods instalados. Creo que me voy a quedar con el de más nombre en español instalado y lo voy a editar a mi manera. Y voy a añadirle uno que otros nombres nuevos. Y nada, esto dos cosas o mejor dicho tres cosas antes de continuar con el mod. Una, tengo el background blanco del cast como pueden ver que lo utilizo para tomar fotos de miniatura. Y me está comiendo un poquito la vista. Dos, tengo el mod de iluminación de Lumia Loversim. El cual me está fastidiando un poquito más la vista con las letras que aparecen en el cast. Y tres, no tengo los espejos de los puestos y por eso posiblemente no lea bien algún nombre. Como dije anteriormente, estoy pensando en quedarme con el mod en español. Porque es más fácil para mí en el sentido de cuando vaya a nombrar algún sim. Solamente tengo que darle al aleatorio y ya tenemos el nombre para el sim creado. Nada, voy a comenzar con los nombres. Encontré unos bien bonitos. Aquí tenemos a Windolin. Ese es raro. Adelia, Adelia, Slade, Zenobia, Shaya, Laisha, Amia, Kristen, Melissa, Liana, Julieta, Kaylee, Gala, Saffron, Avey, Chicago. Ese nombre estaba yo. Kalit, Tanja, Tania, Stacey, Dominic, Aviva. Ese nombre me gustó, es la Aviva S. Bia, Everly, Winner, Sarah, Kara, Margot, Laken, Aidan, Cielo, Carol, Joani. Ok, Atlanta, ese nombre está bello. Ok, en apellido pues estuvo extraño porque parece que añadieron aquí los nombres también. Y hay un nombre, un apellido un poquito extraño. Gold, Anderson, Schaefer, Hammer, Axton, Barney, Ali, The Wit, como el de Bioshock. O sea, no sé si ustedes jugaron ese juego, pero yo sí lo jugué. Mac, Naughty, Lovell, Templeton, no, apellido más raro, Louise. Alarcón, Newberry, Conley, Schilder, Hackings, Stern, Rangel, Christopher, vieron que tiene, hay nombre también. Asti, Schwab, entiendo yo, Herrington, y Schaefer, hay muchos nombres, Jenkins y otras cosas más. Y esto me va a ayudar, Puente, me imagino que es el de español. Hammer, yo creo que hay un mod que está confiando uno con el otro porque no me sale mucho el nombre y apellido en español. Giordano, Somber, Somber suena al de Davis, ok. Atlanta Davis, ahí tiene un nombre creado por el mod. Me gustó y dije, voy a buscar más nombres porque me estoy cansando de lo que aparece en el juego de por sí. Porque ustedes saben que son los mismos, Gómez, yo no sé qué más, hay muchos apellidos repetidos, los nombres son repetidos. Y ustedes saben que siempre busco algo que cambie y me ayude para mi gameplay, para que sea un poquito también más fácil en el momento de crear algún fin, ok. Y nada, mis amores, otra cosita muy importante que quiero decirle a ustedes es que mandé a pedir una cámara para la computadora nueva. Ya que siento que la que tengo no hace justicia para los videos y siento que la calidad de esa cámara no es muy buena. Así que mandé a pedir una que es de la misma marca de la capturadora que yo tengo para Nintendo Switch, que es la Avermedia. Y entonces esa lo que me va a ayudar es a hacer unboxing o algo que quiera enseñarle o si voy a hacer algún tutorial de tejer más fácil y que ustedes vean mejor. Y también con eso viene un ring light para la cámara. Y también en ese dúo o mejor dicho en ese pack viene la nueva capturadora de Avermedia. O sea que voy a estar cambiando prontito mi capturadora de Avermedia por la nueva que ellos tienen. Y nada, mis amores, espero que todo se encuentre muy bien. Si les gustó el video, por favor, dejen un buen like, comenten, compartan. Voy a dejar los tres links de los creadores para que puedan descargar el más que les guste. Por ahora me voy a quedar con español y lo que voy a hacer es que lo voy a editar y voy a añadirle algunos que otros nombres que me gusten a ese mod y lo voy a dejar ahí. Cualquier cosa, si decido dejar el mío editado, lo voy a dejar en la información en la parte de abajo en la descripción del video, ¿ok? Nada, mis amores, se cuidan mucho. Espero que les haya gustado. Dejen un buen like, comenten, compartan. Si no están suscritos, suscríbanse. Activen la campana del mismo. Y recuerden que tenemos nuevas redes sociales que nos pueden seguir. Y los verá todito en el siguiente gameplay. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!